que lo sientes suena sincero pero te conozco bien y se que me visito que viene a tu eso no me cabe duda amigos de locos por el caraudio les voy a presentar este volkswagen es un 1982 de una ciudad ahorita estamos en San Felipe Torres Mochas y este escarabajo es de una ciudad cercana que se llama Ocampo también aquí en el estado de Guanajuato su propietario es Gustavo Hernández Ruiz aquí vemos ese par de asientos tipo cubo tapizados en vinipiel en color camel aquí se observa el diseño del volante una unidad principal de Ondine que es de la marca Payona se le ven super chingones ese juego de rines en 20 pulgadas está acaparrado la parte delantera con mangos desfasados aquí vemos el par de amplificadores que alimentan el sistema de caraudio este carbon audio de cuatro canales es el que se encarga de alimentar cuatro bocinas de la marca Pioneer que son de 6 x 9 pulgadas y este amplificador Alpine es el que alimenta un par de subwoofers de 10 pulgadas también Pioneer ubicados en una caja acústica que se encuentra en la ratonera de este Volkswagen cabe mencionar que su sistema eléctrico es el original ahí se alcanza a ver el juego de cuatro bocinas de 6 x 9 de Pioneer también ese quemacocos de lona fueron de los primeros que se comercializaron aquí en México ya no eran del clásico Rak Top o American Sound Roof que ahorita abunda este fue de los primeros diseños de quemacocos de lona que se vendieron en México Gustavo el propietario me comenta que lleva 10 años con este escarabajo y esa calcomanía fue una de las primeras cosas que le puso para personalizar este Volkswagen cuando llegó a sus manos hasta la actualidad le presenta un poquito de problemas con su esposa que ya le dice que se lo quite pero como fue una de las primeras cosas que él le puso a este Volkswagen pues ha decidido conservarlo lo más que se pueda hay muchas personas que de repente tienen más equipo y se paran a un lado de este escarabajo y este les gana en sonoridad ahorita vamos a hacer el demo para que se den cuenta de cómo se escucha este Volkswagen que sin mucho la verdad es que logra desempeñarse muy bien ese sistema de sonido pido si te vas yo no me gasto ni poniéndome ni un cuido hoy trae unas aguas pa' tu y yo poner más pelo y sobre mi chulita estás tan bien como también suena mi letra en esta pista para hacerse y sobre mi chulita y sobre mi chulita fue la gota que roba su vaso no me deja que no tiene dudas eso no me cabe el video suena sincero pero te conozco bien y sé que me quita que viene a tu eso no me cabe dudas shadi Ahí está amigos de Locos por el Claudio ¿Qué les parece este Volkswagen Propiedad de Gustavo De la ciudad de Ocampo En el estado de Guanajuato Esperamos que les haya gustado Este video Nos ayuden a compartir en sus redes sociales Y un saludo a todos los Locos por el Car Audio